Bueno, buenos días. Mi nombre es Santiago Salazar, residente de cirugía general de la Universidad Pontificia Bolivariana. El día de hoy vamos a hablar entonces sobre trauma cardíaco y un especial agradecimiento al doctor David Mejía, quien fue mi asesor y me proporcionó material para esta charla. Entonces, en algún momento en nuestra carrera como cirujanos nos vamos a tener que enfrentar a algún paciente con un trauma cardíaco en el que podremos encontrarnos una hemorragia masiva como esta que estamos viendo acá y quizás lesiones múltiples del corazón donde vamos a tener que echar mano de todo nuestro conocimiento y habilidades como cirujanos para evitar que la vida del paciente se nos escape. La idea entonces de este seminario es dar unas pautas y unas recomendaciones puntuales para enfrentar quizás con algo más de confianza este tipo de paciente. Lo primero entonces para hablar de trauma cardíaco es reconocer el tipo de trauma que podemos presentar, el trauma penetrante, ya sea por herida por arma de fuego, por herida por arma cortopunzante, los traumas contusos, el trauma diatrogénico y la categoría de otros en las que caen traumas como el eléctrico, el embólico por misiles o por cuerpos extraños. Esta charla pretende enfocarse en los dos primeros, todo trauma penetrante por arma cortopunzante como por arma de fuego y en el trauma contuso. La epidemiología es muy diferente para cada una de estas entidades, entonces es por eso que lo vamos a separar en trauma penetrante y contuso. Con respecto al trauma penetrante, su incidencia es muy difícil de establecer, la mortalidad es del 40% aproximadamente y en las últimas décadas, a pesar de que ha existido un avance en la medicina y en los tiempos de traslado prehospitalario de estos pacientes, hemos visto que hay un aumento en la mortalidad general y esto se debe a que hay un cambio en el mecanismo de lesión. Entre 1980 y 1990 las heridas por arma cortopunzante eran el doble de las heridas por arma de fuego, mientras que en el nuevo ciclo esta brecha se ha cerrado y tiene una proporción 60-40 aproximadamente. Esto ha llevado a que se produzcan más lesiones multicámara y multicavidad, lo que obviamente ha afectado a la mortalidad de los pacientes. El tipo de cámara lesionada en el corazón también tiene impacto sobre la mortalidad. Por la distribución anterolateral que tiene el corazón en el tórax, las cámaras más susceptibles a una lesión son los ventrículos, tanto el ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo. La distribución suele ser similar en ambos, sumando ambos, representan hasta el 80% del total de las lesiones por trauma cardíaco seguido por la aurícula derecha que es un 24% y la aurícula izquierda un 23%. En el 2000 sale entonces este artículo en el Jornal de Trauma que pretendía mirar qué factores afectaban el pronóstico de los pacientes que se presentaban con una herida de trauma cardíaco. Acá se encontró entonces que tener una herida del ventrículo derecho era la herida que mayor probabilidad tenía de salir con vida o eran los pacientes que mayor probabilidad tenían de salir con vida de este tipo de lesiones, especialmente si eran lesiones únicas. Por el contrario, las lesiones del ventrículo izquierdo iban a tener una mayor tasa de mortalidad tanto si eran de una sola cámara como multicámara y las lesiones auriculares tenían tasas de mortalidad mucho mayores que las de los ventrículos. En este estudio se encontró también que las lesiones de aorta intrapericárdica tenían una mortalidad del 100% en los pacientes. Como experiencia local entonces tenemos ese artículo del 2007 publicado en la revista colombiana de cirugía por el doctor por la doctora Villegas perdón y el doctor Carlos Hernando Morales que también quería ver qué factores afectaban el pronóstico y la mortalidad nos presentaba ese trauma. Entonces aquí vemos que los pacientes que llegaban con heridas por arma de fuego aquellos pacientes que se presentaban al hospital con choque que tenían choque intraoperatorio persistente que tenían heridas con la de aurícula y ventrículo que tenían dos más heridas en el corazón que presentaban arritmas intraoperatorias y que tenían lesiones otras lesiones en tórax o abdomen asociadas eran pacientes que más se morían luego de haber presentado un trauma penetrante. En el trauma contuso la incidencia va a ser extremadamente variable es entre el 3 al 76% y esta variabilidad tan grande va a depender principalmente a que las lesiones menores suelen ser asintomáticas y no tenerse en cuenta usualmente en los estudios mientras que las lesiones que son muy graves tienen una amplia constelación de síntomas se piensa que puede llegar a corresponder al 20% de las muertes relacionadas con accidentes de tránsito y los reportes de autopsia muestran que las lesiones graves podrían conllevar a una mortalidad prehospitalaria hasta el 95% o sea son pacientes que ni siquiera alcanzamos a ver que no alcanzan a llegar y que pues es menos probable que entren dentro de estas estadísticas vamos a hablar entonces cómo hacer la evaluación el diagnóstico y el manejo de estos pacientes igualmente los vamos a vivir en las categorías de contuso y penetrante para evaluar entonces el trauma contuso debemos a ver que usualmente estos traumas son el resultado de traumatismos de alta energía que usualmente se presentan en accidentes de motocicleta accidentes de tránsito caídas de altura y golpes directos en tórax entre los que se cuentan los golpes causados por animales estos traumas de alta energía van a resultar en diferentes mecanismos de lesión ya sea un mecanismo directo indirecto por aplastamiento compresión desaceleración explosión incluso o los traumatismos combinados que van a llevar a una lesión determinada cardíaca cuando vamos a evaluar a estos pacientes entonces debemos tener en cuenta que no existe un gol estándar diagnóstico para el trauma cardíaco contuso esto hace que sea difícil de cuantificar que haya poco consenso sobre cómo se debe establecer el diagnóstico en estos pacientes además que es una entidad muy heterogénea que va a abarcar múltiples lesiones específicas que pueden ir desde una simple equimosis torácica asintomática hasta la muerte súbita la historia clínica y el examen físico suelen ser inespecíficos muchas de estas lesiones suelen tener manifestaciones tardías lo que hace que sea más difícil de diagnosticarlas porque pueden pasar más fácilmente y estos pacientes suelen tener lesiones asociadas que el paciente tenga síntomas o hallazgos todo esto en conjunto hace que tener un menor entendimiento de la entidad que los diagnósticos en su mayoría sean tardíos sean insospechados durante toda la estabilidad del paciente lo que termina en peores desenlaces de su vida la historia clínica del examen físico como mencionamos es no específico y esto se debe a que un accidente de tránsito de estos puede causar virtualmente cualquier tipo de trauma y generar una infinidad de síntomas en un paciente que puede llegar que puede llegar a ser un dolor típico de angina y el dolor puede progresar incluso a presentar un infarto desconocido en este paciente otro de los síntomas más comunes suele ser la disnea los signos tenemos unos signos que son generales y otros que son un poco más específicos los generales suelen ser la equimosis dolor a la palpación en el claro no 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 los crépitos la inestabilidad hemodinámica y el enfisema subcutáneo estos todos son marcadores de un mecanismo de trauma de alto riesgo que debemos tener en cuenta los signos que son un poco más específicos son el frote pericárdico los ruidos cardíacos alejados los nuevos sopios y la emburgitación yugular sin embargo estos signos son difíciles de obtener en una sala de urgencias con respecto a las imágenes entonces las imágenes que más de más ayuda van a ser en el trauma cardíaco contuso van a ser las radiografías y los y la tomografía en las cuales podemos ver fracturas costales múltiples como estas que evidenciamos acá en esta parte las fracturas externales el hemo y el neumotórax asociado y el neumopericardio este estudio retrospectivo del 2019 de la revista americana de cirugía fue un estudio que evaluó 15.976 pacientes con trauma cardíaco contuso los datos se obtuvieron entre el 2007 y el 2015 del banco de datos de trauma nacional de Estados Unidos ¿qué encontró este estudio entonces? encontró que el hemoneumotórax es el factor pronóstico más fuerte para determinar cuando un paciente tiene una lesión cardíaca contusa seguida de la fractura external que históricamente se ha conocido como uno de los factores de riesgo más importantes la lesión de esófago y la lesión de aborta torácica como conclusión del estudio ellos dicen que cualquier paciente que presenta cualquiera de estos hallazgos es un paciente al que se le debe realizar un electrocardiograma de 12 derivaciones y que debe ser considerado para la medición de troponinas este es el algoritmo entonces que les propongo de manejo para evaluar los pacientes en los que la historia clínica el examen físico todo eso que hemos visto que acabamos de ver nos hace sospechar que el paciente pueda tener un trauma cardíaco contuso todo paciente entonces en el que sospechamos que tenga un trauma cardíaco contuso se le debe realizar un electrocardiograma y unas troponinas el electrocardiograma es el mejor predictor individual para trauma cardíaco contuso con un valor predictivo negativo cercano al 95% con respecto a las troponinas estas van a ser importantes porque van a adicionar valor predictivo negativo al electrocardiograma llevándolo a unos valores cercanos al 100% y su elevación está asociada a mayor mortalidad en los pacientes con trauma cardíaco contuso sin embargo las guías nos dejan algunas dudas que son importantes y es que valor se va a considerar como elevado y al cuánto tiempo se van a medir sin embargo los estudios que existen a este respecto son muy heterogéneos lo que no permite darle un valor específico y un tiempo determinado para medirlas podemos tener entonces el escenario en el que hacemos el electrocardiograma y las troponinas si estas son normales y nuestro paciente está estable modinámicamente no se requieren estudios adicionales para descartar trauma cardíaco contuso pues ya vimos que su valor predictivo negativo es muy muy bueno sin embargo en el caso en el que tengamos un paciente inestable modinámicamente ya sea en el contexto de un electrocardiograma de unas troponinas normales o anormales estos son pacientes que en el caso de que sean normales y la sospecha de trauma cardíaco contuso siga siendo muy elevada perdón vamos a terminar haciendo un ecocardiograma transtorácico en el caso de que sea normal y el paciente esté inestable modinámicamente son pacientes que probablemente vayan a requerir manejos con estrategias de soporte cardiovascular avanzado entonces con estudio ecocardiográfico entonces vamos a tener dos modalidades el primer estudio sonográfico va a ser el focus que es el ultrasonido enfocado en el corazón que hace parte del fast extendido y en el que podemos encontrar líquido pericárdico y anormalidades en el movimiento que me hagan escuchar que realmente nuestro paciente tiene un trauma cardíaco contuso la ecocardiografía transtorácica formal entonces va a estar indicada en los pacientes con una estabilidad hemodinámica aquellos pacientes que presentan un nuevo soplo diastólico pacientes con falla cardíaca clínica una nueva arritmia anormalidades en el electrocardiograma o elevación de troponinas lo que vamos a evaluar entonces en el ecocardiograma va a ser la función sistólica ventricular derecha e izquierda y si encontramos posibles anormalidades inducidas por el trauma anormalidades del septo en el que veamos que no hay movilización de este que se presenta una perforación en el contexto del trauma y líquido pericárdico con sospecha de taponamiento como dice que vemos acá que son esas franjas hipoecóicas alrededor del corazón latino siguiendo entonces con nuestro algoritmo viendo los resultados que podemos tener luego de hacer el estudio ecocardiográfico entonces podemos tener que este sea normal y en este caso debemos considerar otra etiología de la hipotensión o podemos tener el caso que sea anormal y en esta debemos evaluar las posibles complicaciones mecánicas que tiene ese corazón traumatizado de paciente y considerar si debe ser llevado a cirugía las complicaciones las complicaciones mecánicas entonces serían la ruptura miocárdica la ruptura pericárdica la lesión septal la lesión valvular la contusión miocárdica y el comodio cordis el comodio cordis entonces esa muerte súbita que se presenta en pacientes jóvenes que han presentado trauma cardíaco contuso usualmente son traumas de alta velocidad en los que no existía una enfermedad cardiovascular subyacente lo que se piensa en este caso es que el golpe se recibe en la repolarización ventricular y se produce un fenómeno de ERT lo que va a causar que el corazón entre en la violación ventricular por el otro lado entonces podemos tener que nuestro paciente tenga un electrocardiograma y troponinas anormales pero que esté estable hemodinámicamente ese paciente lo debemos ingresar para monitoreo si las troponinas permanecen estables y la resolución y se produce resolución en los cambios del electrocardiograma no se deben hacer estudios adicionales mientras que si persisten cambios en el electrocardiograma o hay un nuevo aumento de las troponinas son pacientes que deben ser considerados nuevamente para una ecocardiografía transporácica y una valoración de la cardiología el tratamiento de estos pacientes entonces en la mayoría de los casos van a ser simplemente cuidados de soporte la utilización de inotrópicos y vasopresores pueden ser necesarias en el periodo inicial de aturdimiento miocárdico el manejo quirúrgico suele ser muy raro en este tipo de pacientes pues como ya dijimos las lesiones que son significativas en un trauma concluso usualmente terminan en la muerte y muchos del manejo quirúrgico que damos en estos pacientes es la ventana pericárdica que puede ser diagnóstica y de manejo para la difusión pleural estos pacientes pueden terminar en una esternotomía media formal si el paciente llegara a presentar salida de sangre con respecto al manejo quirúrgico entonces la lesión de atrial ventricular hemodinámicamente significativa puede llegar a tener una mortalidad del 40 al 70% mientras que las lesiones mitrales tricuspideas y de válvula aórtica tienen un mejor pronóstico las lesiones de la pulmonar son menos comunes y existen pocos reportes en la literatura sobre esta pero se ha demostrado que tiene mejores resultados en general que las otras veces respecto al trauma penetrante entonces para hablar de la evaluación el diagnóstico y el manejo entonces en la evaluación es muy importante tener en cuenta y determinar el mecanismo de trauma ya sea arma cortopunzante o arma de fuego y en arma de fuego determinar el tipo de arma de fuego que se utilizó pues sabemos que va a depender las lesiones pueden depender de si son armas de fuego de alta o baja velocidad inicialmente se había o el concepto que teníamos anteriormente era de una lesión de una zona torácica de riesgo para estar asociada a lesiones cardíacas o de grandes vasos que era la caja torácica anterior esta era una zona que estaba por debajo de las clavículas hasta el redorde costal y hasta el borde externo de las cepillas en los hombres pero ahora consideramos lo que se llama la caja cardíaca tridimensional porque los estudios han demostrado que las lesiones que se producen en las regiones laterales y posteriores del tórax también tienen alto riesgo de presentar lesiones cardíacas al examen físico entonces debemos estar atentos a esto que es un clásico de la semiología que es la triada de Beck en la que se incluye actualmente un parámetro hemodo dinámico que sería la elevación de la presión venosa central aunque esta no la tenemos disponible en todas partes lo que podemos ver al examen físico entonces sería la ingurgitación yugular la hipotensión en estos pacientes y los ríos cardíacos apalados sin embargo debemos tener en cuenta que esta triada debe ser analizada en el contexto completo del paciente pues se puede encontrar ausenta hasta un 25% de todos los pacientes que tienen una lesión cardíaca significativa el diagnóstico entonces en el último tiempo el FAST ha permitido la identificación de sangre rápida en pericardio lo que ha llevado a que existe una disminución en los tiempos de llevada a cirugía y en el pronóstico de supervivencia de estos pacientes sin embargo es importante tener en cuenta que una lesión en el pericardio puede llevar a que se produzca un hemotórax derecho o izquierdo sin evidencia de sangrado en el sangro pericárdico lo que podría constituir un falso negativo y se debe estar atento a esto las imágenes que podemos utilizar son la radiografía y la tomografía igualmente la radiografía nos va a dar información relevante sobre la localización de los proyectiles y nos puede hacer sospechar sobre lesiones de estructuras importantes como en aquellas trayectorias transmedias finales y evaluar la presencia de un hemo o neumotórax asociado la tomografía puede identificar también la trayectoria y caracterizar mejor las lesiones asociadas pero en estos pacientes debemos tener en cuenta también los principios de TAC en el trauma torácico abdominal y es que no tiene papel en los pacientes que no han respondido a la reanimación no debe retrasar en ningún momento el traslado a centros mejor capacitados para el manejo de estos pacientes y en el contexto de un PAS positivo no se debe retrasar la cirugía para realizar una tomografía los espectros entonces que vamos a tener para el tratamiento quirúrgico de estos pacientes van a ser los pacientes estables hemodinámicamente en quienes vamos a tener una mayor probabilidad de hacer una cirugía definitiva y aquellos pacientes inestables hemodinámicamente en quienes es probable que tengamos que hacer una cirugía contra el daño o incluso una toracotomía de emergencia en el servicio de urgencia con respecto al paciente estable hemodinámicamente entonces la incisión de lesión en un paciente estable en quirófano va a ser la esternotomía la limitación de este abordaje es que la exposición de la cara posterior del corazón es difícil con esta incisión al igual que el clampado abórtico entonces en el caso en el que se sospechen estas lesiones se podría preferir la toracotomía anterolateral izquierda debemos entonces tener o ver referenciar las estructuras anatómicas importantes que sería la horquilla supraesternal el manubrio y la apofisicipoides vamos a hacer entonces una incisión por toda la línea media y lo que hacemos entonces es una disección roma con dedo del del esquilo external para darle paso a poder posicionar el cuchillo de Lepsche o la sierra neumática lo que nos va a permitir entonces poder posicionar el el retractor de Finochetto y aquí lo que vamos a encontrar entonces este es el pericardio vamos a proceder a realizar una pericardiotomía para sacar en los pacientes pues obviamente en los que encontramos el hemopericardio pues estuviera causando el taponamiento cardíaco en estos pacientes entonces podemos hacer un control digital inicial que nos permita controlar el sangrado y que nos permita pasar el punto de forma más adecuada la reparación entonces la vamos a hacer con suturas no absorbibles calibre 2 o 3 0 y con puntos en X separados como se ve aquí en la imagen esquemática el uso de Pledgetts en este contexto que se ha descrito muchas veces puede ser innecesario y consumidor de tiempo esto se puede considerar cuando existan desgarros del tejido en el momento de posicionar las suturas sin embargo pues no son completamente necesarios siempre para las lesiones atriales grandes puedo usar clamps vasculares como ayuda de control del sangrado mientras se hacen las suturas teniendo cuidado de empeorar la lesión pensamos que la aurícula es un tejido como más fliable que podemos empeorar fácilmente la lesión al ser traccionada otra medida que podemos utilizar para el control del sangrado mientras realizamos la reparación primaria entonces sería el uso de sondas de foli en los que vamos a inflar el balón y vamos a hacer una tracción hacia la pared para dosar el balón con la pared cardíaca así evitar tanta salida de sangre y hacer la reparación de esto en algunos casos nos podemos encontrar con este escenario que sería una lesión cercana a una rama o a una arteria coronaria en la que debemos evitar a toda costa producir una lesión de esta para evitar complicaciones posteriores en el paciente lo que debemos hacer acá entonces es un nudo colchonero en nudo que va a entrar por la herida y lo vamos a intentar posicionar un poco más profundo y salir al otro lado de la coronaria devolviéndonos entonces con el punto nudo para salir hacia el otro lado lo que nos va a permitir tener este tipo de estructura que vemos aquí en la representación esquemática para cerrar de forma adecuada el defecto sin producir una lesión de la arteria coronaria cuando hacemos el abordaje por esternotomía una forma de evaluar la pared posterior del corazón entonces utilizan una pinza de dual para coger el apex cardíaco y luxarlo pues traccionarlo hacia arriba lo que nos va a permitir pues ver la cara posterior del corazón en el contexto del paciente inestable hemodinámicamente entonces la toracotomía izquierda anterolateral que se va a realizar entre el cuarto y el quinto espacio intercostal desde la línea parasternal izquierda hasta la línea axilar posterior posicionando el retractor de finocheto en el sentido transversal este abordaje va a permitir tener una mejor visualización de la pared posterior del corazón y un clampeo de la aorta como lo mencionamos anteriormente y en ocasiones puede ser necesario realizar una incisión de clamsel como la que vemos a la derecha de la pantalla para una mejor exposición y control de los vasos mediastinales o en los traumas torácicos bilaterales cuando hacemos la toracotomía anterolateral izquierda debemos tener en cuenta que cuando queremos hacer la pericardiotomía debemos identificar el nervio frénico para no irlo a lesionar en estos pacientes entonces es usual que requieran que necesitemos hacer un control vascular momentáneo para poder ser llevado a cirugía y hacer un control vascular más adecuado en los que podemos utilizar entonces nuevamente la sonda de Foley de la forma en lo que describí hace un momento o podemos utilizar grapas de piel las que utilizamos para piel para cerrar el defecto en el corazón es importante saber que esta medida de las grapas es una medida temporal y que siempre se deben reemplazar por estructuras definitivas en el trauma cardíaco penetrante es poco usual pero es algo que se nos puede presentar y es que el paciente llegue además con una lesión de una coronaria estas lesiones suelen ser muy raras y de muy mal pronóstico las posibilidades de tratamiento van a incluir el bypass cardiopulmonar emergente mientras contamos con ayuda para poder hacer corrección de esta hacer el bypass coronario formal con injerto o un reparo primario que se podría pensar hacer en las lesiones incompletas de esto hay pues como pocos reportes en la literatura y pues no hay como un consenso sobre cuál sería pues como la mejor opción en estos casos pues sería muy importante contar con la ayuda de un cirujano cardiovascular que nos permita hacer la reparación definitiva de esta lesión los pacientes inestables hemodinámicamente entonces son pacientes que están en mayor riesgo de tener que hacer una cirugía a control daño las características que nos deben hacer pensar o que predicen la necesidad de una cirugía a control daño van a hacer la hipotermia cuando los pacientes tienen una temperatura de 34 o menos la acidosis con un pH de 7.2 o menos un bicarbonato de 15 miligramos por decilitro o menos aquellos pacientes que necesitaron transfusión o que están necesitando una transfusión de más de 4 litros de 4 litros o más de sangre o transfusión de 5 litros o más de sangre y de productos sanguíneos pacientes en los que se haya necesitado una reposición de volumen intraoperatorio de 12 litros o más o que tengan una evidencia clínica de coagulopatía entonces la técnica va a involucrar la colocación de compresas en los espacios de sangrado usualmente esto se hace es para controlar la hemorragia coagulopática la hemorragia de grandes vasos o las hemorragias relevantes deben ser controladas o sea un control transitorio y para los pacientes que requirieron toracotomía entonces vamos a colocar las compresas entre el parénquima pulmonar y la pleura parietal para controlar la hemorragia tanto del parénquima como de la pared de manera similar en los pacientes que requirieron esternotomía vamos a comprar vamos a colocar perdón compresas en el mediastino y no se deben colocar compresas en contacto directo con el corazón o con la vasculatura principal se debe hacer un cierre temporal de manera similar al cierre temporal que hacemos en el abdomen con la colocación pues de las compresas en el caso del tórax se pueden necesitar tubos torácicos para ponerlos a su función negativa y la utilización de sistemas pues de cierre de presión negativa en estos pacientes pues nos va a ayudar como conclusiones entonces el trauma cardíaco es una entidad muy heterogénea que puede involucrar gran variedad de lesiones la mortalidad es alta a pesar de los avances en el manejo de los pacientes con trauma su manejo chistoso va a requerir conocimientos anatómicos cirúrgicos y fisiológicos avanzados aunque debemos reconocer que muchos de estos pacientes por la gravedad de sus lesiones de forma indefectible van a morir y se requieren estudios adicionales y avances tecnológicos que permitan un mejor enfoque diagnóstico y manejo de esta patología esto es todo lo que les tenía muchas gracias por la atención una visión general de este trauma cardíaco si tienen alguna pregunta y la puedo responder con mucho gusto